Mi nombre es Michelle Perrota. ¿Y quién viene conmigo? Este es mi papá, mi mamá, mi hermana, mi dama de honor y mi hermano. Hola, mucho gusto. Hola, mucho gusto en conocerlos. ¿Qué clase de detalles te interesan? Me gusta la pedrería y muchos detalles. Busco el estilo de princesa. Sí, a mi mamá le gustaría ver más encaje, pero en realidad no soy fanática. Podría probarme un vestido de sirena para darle gusto. ¿Y hay algún límite en el costo que quieras gastar? Me gustaría probablemente que costara de 5 a 10. Está bien, ven. Este vestido que tengo en mente para Michelle es un vestido de noche de Pinina Torné. No, es mucho. Pero todo el vestido es de encaje y a Michelle no le agrada mucho el encaje. Por eso lo que haremos es ver otros vestidos. Es bonito, puedo probármelo. Está bien, entonces intentaremos con este. Sí, más. ¿Más detalles? Sí, mira este. Se ve bonita. Sí. ¡Wow! Sara sacó muchos vestidos de noche, pero el primer vestido que se probó Michelle tiene una silueta más ajustada como su madre quería. Muy bien, me gusta la espalda. ¡Qué suerte! Muy bien. Está bien, terminamos. Le puse un vestido que combinaba con lo que su mamá quería y con lo que ella quería. Pienso que se veía hermosa. Su cuerpo se ve hermoso en él. Pero un poco sensual. Espera un minuto. No esperaba ver sus caderas, el estómago y luego eso. No, en absoluto. Es muy bonito. Valoro mucho la opinión de mi hermano, así que si no le gusta, creo que está fuera de la lista. El segundo vestido de Michelle tiene más detalles de princesa. ¿Estás utilizando lencería? No me gusta. Y tiene como borlas en él. Es para la habitación. Ni siquiera quiero ver esto. De hecho, me incomoda. Ella es la bebé de la familia. Y eso era más de lo que esperábamos ver. En realidad, en realidad no hay nada en este vestido que me agrade. Como aún no ha encontrado el vestido, Michelle sale en el quinto. ¡Oh, Michelle! ¡Qué lindo! ¡Oh, wow! ¿Les gusta? Me gusta mucho. Bien, pero no me gusta tanto. Ella quería que fuera más grande de enfrente. Sí. Por aquí, más. Michelle sigue inconforme con los vestidos porque los quiere más amplios. Por ahora, solo le he puesto vestidos de gala y no tienen el efecto que ella quiere. Creo que nos acercamos. Nos estamos acercando. Sí, así es. Sara aún confía en que puede encontrar el vestido, pero la gerente Joan tiene algunas dudas. Esta cita, en realidad, continúa y continúa. ¿Cómo van? Nos acercamos. Nos acercamos. Si no lo logras aún, yo te sugiero que te vayas y luego regreses. Aún no me rindo con esta cita. Todavía no renuncio a Michelle. Si ella cree que está aquí, lo encontraremos. Está bien. ¿Lista para otra prueba? Estoy emocionada por escuchar sus comentarios. Así la imaginabas. Lo odias. No le gusta tanto tú. ¿Eso de ahí es tu piel? Sí, se hace nudos arriba. Ese vestido no te queda. Esto es lo que necesita, algo enorme como esto. Cuando hablé con Sara, le quería decir, esto no avanza. Mejor que Michelle regrese otro día. Parece que no lo están logrando. Le voy a mostrar un vestido y creo que es el adecuado. Ella presentía. Sé que puedo encontrarle a Michelle el vestido que está buscando. Michelle se ha probado casi todos los vestidos de gala con detalles en la tienda. Y aunque no quiere encaje, Sara le mostrará un vestido que Michelle no quiso probarse antes. ¿Sabes qué? Si te lo pruebas, no perdemos nada. ¡Oh, aquí viene! ¡Oh, wow! Y parece una princesa. Cuando Sara me mostró el vestido de pinina, no sé exactamente por qué no quería probármelo. Creo que era por tanto encaje. No soy una chica que use mucho encaje. Pero debí confiar en ella. Tengo que decirlo. Es hermoso. Y usarás un corsé. En verdad es muy bonito. No sé si me gusta que se vea esponjoso. Y eso es lo que me gusta. Y es lo que quiere. Me siento como una princesa en mi vestido. Y sé que a Ryan le va a encantar. Ah, ese me gusta. Parece que saliste de un cuento de hadas. Sara realmente siguió sus instintos y le mostró lo que ella quería. Y bingo, ese fue el vestido que amó Michelle. Este es... Este es el vestido que está en mi vestido de pinina. Y ya estábamos. Gracias por ver el video